¡Hola Youtube! Mirad qué delicia os traigo hoy con simplemente un poquito de bacalao y un poquito de sepia hemos hecho esta delicia y tiene un toque secreto un toque a whisky sí sí tenéis que probarlo bueno aquí todos los ingredientes para hacer estos espaguetis no sé es una receta la verdad con cositas que tenía en casa y digo voy a grabarlo a ver qué nos sale de todo esto así que aquí os pongo los ingredientes tengo dos zanahorias así troceadas bien picaditas un calabacín era muy pequeñito aquí una bandajita de champiñones grandes así laminados vale ya están limpios todo aquí tengo dos pimientos italianos vale así troceaditos y tres cebollitas de estas más tiernas que veis que es que tienen la parte más verdosa así y aquí tengo media bolsita tanto de migas de bacalao como de sepia aquí lo he salpimentado le he puesto un poquito también de pimentón picante un poquito de aceite bueno eso es que ahora mismo está congeladito se empieza a descongelar vale aquí está la sepia y aquí están las migas de bacalao bueno y voy a utilizar esta pasta vale a ver qué tal vale y bueno algo diferente también le vamos a poner medio vasito de whisky este es un vasito súper pequeñito mira yo lo tengo ya preparado todo y ahora vamos a empezar si lo tenemos así preparado luego la receta es rapidísima bueno vamos a empezar y empezaremos con la cebolla aquí tengo ya mi cazuela bueno vamos a empezar voy a calentar la sartén o la cacerola y voy a tirar un poquito de aceite que cubra un poquito la base y ahora cuando se caliente que ya casi casi está caliente porque primero me gusta calentar la cacerola sin nada así luego se calienta muy rápido bueno ya lo veis ya empieza a estar caliente vamos a ponerle todo este sonido es música para la cocina también la zanahoria le voy a poner sal y pimienta negra un poquito más de sal porque la zanahoria es muy dulce voy a poner los pimientos y también los champiñones y otra vez un poquito de sal y pimienta también va al gusto pero a mí me gusta así y os enseño cómo lo hago lo removemos voy a poner un poquito más de aceite pensad que ahora los champiñones van a soltar el agua que tienen ellos y el pimiento y va a quedar esto muy rico ya veréis bueno ahora aún no está todavía pero voy a seguir añadiendo ingredientes como son dos hojitas de laurel y un calabacín bueno el que teníamos removemos yo os aconsejo que tapéis y así con el vapor que hace pues le ayuda a los ingredientes a cogerse mejor aunque se pegue veis que se está pegando luego le vamos a poner el whisky en mi caso porque no tengo ni cerveja ni vino blanco y eso va a hacer que nos ayude a que esto se despegue y quedará todo súper rico venga lo tapo y lo vamos removiendo de vez en cuando no se tiene que quemar bueno ahora le he aflojado un poquito el fuego vale vamos a empezar a hervir los espaguetis vale que ya os he enseñado en mi variedad puede ser cualquier tipo de pasta vale incluso si queréis en vez de pasta arroz pues también pero yo lo voy a hacer así vale y bueno de vez en cuando removemos vale os lo enseño un poco veis si pudierais oler que delicioso venga venga es el momento de añadirle la sepia y las mingas de calamar de bacalao perdón y ahora esto está congeladito pero va a soltar agua y nos ayudará a que se despegue todo luego al final le voy a poner el whisky vale primero vamos a que esto se descongele un poco vale veis es que con el aguta no salió que no es quemado es caramelizado ¿sabes? de la cebolla y todo de las canaboles bueno bueno sabes que como aún está así un poquito congelado lo taparé y con el vapor nos irá mejor vais mirándolo y removiendo mira os quiero enseñar veis esta pasta es así vale es tan bonita será más divertido bueno lo que voy a hacer ahora va a ser mirad toda el aguita que ha soltado todo se ha despegado todo voy a tirar el whisky y así pues que se vaya evaporando el alcohol el alcohol y así le voy a subir un poquito más el fuego que se ha parado un poco la cocción y bueno que nos quede que se reduzca veis que nos ha soltado mucha agua todos los ingredientes entonces que se reduzca bastante y que quede más espesito todo ¿vale? y luego os enseño ¿vale? mientras vamos a cocer la pasta mmm que olorcito a whisky bueno vamos a ir removiendo de vez en cuando ¿vale? pero esto tiene que estar aquí un ratito hasta que reduzca esta salsita porque los ingredientes realmente casi casi están le faltan poco lo voy a dejar destapado porque así ayudamos a que se evapore más la salsita pierde un poco el agua ¿vale? y así es mejor va a reducir más rápido que si lo tenemos tapado pues no ¿vale? y aquí tenemos la pasta no sé si la veis ¿veis? la pasta que va haciendo su camino ¿no? venga continuamos bueno esto mirad ¿lo veis? cuando paso ya no hay tanto caldo queda la salsita pero ya no hay tanto tanto ¿vale? y además cuando se junte con los espaguetis pues esto quedará muy meloso y deliciosa ahora esto ya está lo voy a apagar y con el calor residual que tiene la vitro porque yo tengo vitro y si hay caliente caliente pues me basta lo tapo y listo me apago el fuego me apago el fuego y listo esto ya está súper rápido ¿eh? y ahora una vez estén los espaguetis os lo enseño terminado mirad el fuego se ha apagado ya lleva 5 minutos se ha apagado y mirad como sigue blu 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 y es porque la vitro aún sigue ahí voy a añadirle ahora los espaguetis estos que que he hecho removemos bien aquí no me quede y esto lo vamos a dejar reposar un poquito que coja todo su sabor y todo se impremen los los espaguetis que no son espaguetis porque estos son como tallarines jubesos no sé ¿vale? pero para deciros la pasta ya está huele delicioso me puede afinar como sabe igual que como huele y aquí tengo aquí abajo mi pinche a ver si los enseño y aquí lo tengo esperando a ver si le doy una pasta un poquito de un champignocito o algo pero no tengo que esperarse bueno pues la receta ya está terminada ¿vale? mirad que ahora ya la salsa no está no hay porque se ha empregnado el tallarín el espagueti este pues se ha empregnado la pasta con todo su saborcito ¿vale? mirad que delicia ya os digo yo he hecho esto o sea con estos ingredientes porque es lo que tenía en casa pero se pueden hacer muchas variaciones ¿eh? bueno vamos a emplatar y os enseño y listo ya tenemos aquí el platito mirad que pintaza con el el bacalao el calamar todas las verduritas queda espectáculo ¿verdad? bueno pues aquí tenemos el platito de estos de esta este plato de pasta con sepia y calamar no sé qué título le voy a poner ya veremos pero bueno os invito a que lo preparéis es muy sencillito y se está delicioso pues ya sabes si te gusta manita arriba suscríbete a mi canal y sobre todo sobre todo sonríe a la vida y aquí te presento mi canal de youtube cocinando con Kathy Wills y si eres nuevo en mi canal y no me conoces te invito a que visites mi canal y te suscribas y activas la campanita para que así recibas todas las notificaciones cada vez que yo subo un vídeo a mi canal aquí podrás encontrar recetas muy bien explicadas con mucho detalle podrás encontrar recetas muy variadas y de cualquier temporada del año y aquí te enseño mi canal de youtube sonríe a la vida Kathy Wills si aún no te has suscrito suscríbete a mi canal y activa la campanita así te llegarán todas las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo a mi canal este canal está destinado a vídeos más personales de paseos en familia con mis perritos o de algún unboxing con tutoriales varios y aquí os enseño mis dos cuentas de tiktok Kathy Wills y sonríe a la vida Kathy Wills aunque estoy más activa en la cuenta de Kathy Wills ya que es una cuenta un poquito más personal y también tengo la cuenta de Instagram cocinando con Kathy Wills y ahora te dejo con los vídeos anteriores y algunas sugerencias de otros vídeos y ya sabes sonríe a la vida chao